Morena, 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 Morena. ¿Qué tal amigos de Contacto Informativo? Muy buenas noches, Omar Vázquez Valencia, los saludo en el municipio de Minatitlán. Nos encontramos con la profesora Rosalba Valencia Cruz, ella es virtual triunfadora de esta jornada electoral. Muchas gracias Memo, la verdad estoy sumamente feliz por este apoyo, por esta confianza que el Distrito 14 me ha brindado el día de hoy. Y digo, gracias Minatitlán, gracias Jesús Carranza, gracias Hidalgo Titlán, gracias Ayula de Alemán, gracias Hidalgo Titlán, no sé si ya lo dije. Gracias San Juan Evangelista, gracias Uspanapa, gracias Jesús Carranza, gracias Las Chuapas. Gracias a todos y a todas, porque hoy han demostrado que en Morena sí se gobierna, sobre todo para el beneficio del pueblo. Que quien tenemos encabezado el gobierno a nivel nacional, lo está haciendo muy bien. Y tengan la certeza que no los vamos a defraudar. Para una servidora es un orgullo el poder seguir siendo parte de esta transformación en nuestro país. Vamos a trabajar juntos y juntas por el bien del Distrito 14, por el bien de nuestro Estado y por el bien de nuestro país. ¿Satisfecha con esta elección? Súper, súper satisfecha. Créeme que viendo los resultados, dije, no, estuve equivocada. En muchas ocasiones, dije, Morena no va a ganar, Morena va a arrasar. Y aquí tenemos una muestra, en esta sábana, a mis espaldas, Morena arrasó. Y así como en esta sección, fue en la gran mayoría. Me siento feliz, feliz y orgullosa también de esta confianza que me han otorgado. ¿Qué viene para este distrito? Mucho trabajo, es el compromiso a trabajar, a trabajar por el bien de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a trabajar por el bien de nuestros campesinos, de nuestros ganaderos, a trabajar por el bien de todos y todas las mexicanas y los mexicanos. Vamos a impulsar la inversión en Pemex para que podamos lograr esa independencia energética que tanto necesitamos. Se están dando resultados y es lo que más enoja a la oposición. Y van a seguir más enojados porque con los resultados de hoy vamos a seguir apoyando a nuestro presidente en sus actividades, en sus proyectos, para que haya trabajo, para que haya más seguridad, para que haya bienestar en cada una de las familias de nuestro país y sobre todo del Distrito 14. ¿El mensaje final a la población? Pues muchas gracias, hice un compromiso con ustedes en mis recorridos y tengan la certeza que lo voy a cumplir. Voy a regresar, apenas tenga la constancia de triunfo en mis manos, al siguiente día yo regresaré, empezaré, empezaré mis recorridos a dar las gracias de manera personal, pero también a recibir propuesta. Vamos a trabajar juntos porque solos no podemos, tenemos que hacerlo juntos como hemos venido haciéndolo ahorita. Muchísimas gracias. Allí están las palabras de la virtual triunfadora de esta elección a la Diputación Federal, la profesora Rosalba Valencia Cruz. Ella es de Morena y es la virtual triunfadora de esta elección. A nombre de nuestra gerente general, la licenciada Ana Palmeros, Erich Vázquez en las imágenes y soy Omar Vázquez Valencia. Los saludos en el municipio de Minitlán que tenga usted. Muy buenas noches, seguiremos actualizando.